En palco Muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros Cuéntame un poquito, por favor ¿De qué se trata el podcast para la gente que no tiene idea? Sacrificadas Bueno, Sacrificadas es un podcast de cuatro capítulos elaborado por Amphibia Podcast que nace a partir de una revista digital que se llama Amphibia que nace en Argentina hace unos 10 años ahora está en Chile también y está hecho, como te decía, por Amphibia Podcast y por FES Chile, que es una ONG alemana que en el fondo se ocupa de proteger las democracias en los distintos países en el mundo y a través de ello se hizo una investigación sobre mujeres que llevan adelante la causa ambiental en los territorios que ellas habitan y de eso se trata el podcast es un podcast documental para visibilizar en este caso son cuatro mujeres cuatro defensoras del agua, del aire, de la tierra en Chile que es una por cada capítulo Explícame un poquito ¿Cómo nace este proyecto? ¿O en qué momento tú pasaste a ser parte del proyecto? Me llamaron el año pasado yo conocí a Cristiana Larcón director de la revista Amphibia en Argentina y me cuenta que tal vez sería como súper bueno estar en uno de estos proyectos y después me contactó el productor, Tomás Visón, desde Argentina toda una producción nace allá un poco y empezamos a trabajar y tuve que ir, creo que fue en agosto que viajó de la Chile y fuimos a Terreno a hacer las entrevistas estuvo bonito ese viaje y después ya en el fondo después de hechas las entrevistas tiene la parte de edición, de guión de hacer toda la narración del podcast en relación a esas entrevistas que se hicieron grabarlo y así Para allá iba mi duda ¿Cómo fue ese trabajo periodístico? Tuvieron que investigar, me imagino, por supuesto pero tú estuviste con todas las personas con todas las protagonistas de los capítulos? Estuve con las protagonistas de los capítulos excepto con la Machi porque ella estaba en una zona muy complicada para viajar, muy delicada entonces al final coordinamos a hacer la entrevista por Zoom pero también ella estaba complicada para agarrar señal entonces pusimos una fecha en que ella dijo hagamos la entrevista y al final no pudo después pusimos otra fecha tampoco pudo y al final ya la tercera fecha que ella podía yo no podía entonces esa entrevista sí la hizo el productor por eso es que en esa entrevista no aparece ni voz como interactuando con ella pero las otras tres protagonistas sí, yo las conocí fui a sus lugares donde viven donde habitan fui a sus casas estuve con ellas, conversé había toda una investigación previa por supuesto entonces yo contaba con material sabía más o menos de sus vidas cómo era que ellas llevaban adelante la causa ambiental y básicamente fue como ir a experimentar en terreno lo que ellas vivían en el día a día Esta historia cada uno de estos capítulos abordan luchas de mujeres que quieren proteger su hábitat en el fondo es como proteger el lugar donde viven principalmente de empresa hidroeléctrica y son historias prácticamente como cinematográficas se parece mucho me acuerda Erin Brokowitz esa película de Soderbergh sí, de hecho en el capítulo 2 que entrevistamos a Cata Alonso que tiene ella una organización que se llama Mujeres no me acuerdo si es Mujeres Luchadoras o Mujeres Algo en Zona de Sacrificio y justamente hay quienes la comparan a ella como una especie de Erin Brokowitz ella decía que no que encontraba que nada que ver pero que era divertido que le dijeran así claro, tiene algo de eso y es bien interesante porque esta lucha que fundamentalmente la llevan adelante mujeres más que hombres tiene que ver con eso con que ellas protegen el hogar ellas son quienes crían ellas son a las que verdaderamente les preocupan estos problemas mientras que habitualmente los hombres o migran de esas ciudades o se van o estas empresas o todas las cosas que atendan contra el medio ambiente son finalmente los lugares donde ellos obtienen trabajo sí, o sea a eso iba claro, el hecho de que la mujer quizás es más protector del lugar donde vive ¿tú crees que la gente que escucha este podcast tenga algún impacto en ello? ¿sabes que no sé? pero yo creo que sí porque nosotros no hemos hecho ningún plan de medios ahora o sea se están subiendo los capítulos semana a semana a las plataformas pero nosotros vamos a hacer un lanzamiento en marzo al principio de marzo vamos a hacer una 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 performance una especie de de podcast inmersivo pero no escuchando el podcast sino que vamos a hacer una presentación que no les quiero espoilear que va a tener digamos en la dirección de eso está a cargo de Mía y de Cristiana Larcón y ahí yo creo que sí va a haber un plan de medios sin embargo desde que se subió el capítulo de la match y la semana pasada empecé a tener un feedback en redes sociales enorme todo el mundo reposteando en sus stories poniendo el podcast y ayer sin ir más lejos fui a una radio a dar una entrevista también espontánea o sea no es que tengamos a alguien de prensa ahora haciendo el plan de medios eso viene después en marzo pero ya ha concitado muchísimo interés así que no sé no tengo como la data de cuántos clics cuántas escuchas pero sí puedo sentir digamos a través de mis propias redes sociales que ha tenido un impacto mayor al que yo pensé que iba a tener porque revista Anfibia todavía no está conocida en Chile o sea incluso Anfibia Chile que está funcionando desde el año pasado es muy todavía de nicho muy poca gente la conoce y sería muy bonito que a través de esto también vayan a conocerla porque es una gran revista digital donde existe un periodismo narrativo que es como otro concepto de las cosas y eso está súper entretenido y súper interesante súper bonito porque el primer capítulo no sólo habla sobre la historia como la lucha contra estas empresas sino que también muestra el lado de la iniciación de ella como machi su proceso todo este proceso medio místico es súper bonito y son cosas que uno al final no sabe no conoce claro yo creo que eso es lo más interesante que en el fondo al narrar la biografía de esta mujer uno va entendiendo muchas cosas porque siempre se va la machi la machi terrorista que está presa porque es terrorista y claro en el fondo nosotros nos cuesta entender porque no nos interesa saber cómo piensa el vecino cómo piensa el otro y eso es algo que siempre como se ha ocultado y sobre todo como en el conflicto mapuche que está tan como estigmatizado eso es súper difícil algo que pasó muy gil es que mucha gente pensó que era un podcast sobre el conflicto mapuche y no es sobre mujeres que defienden el medio ambiente da la casualidad que una de estas mujeres es una machi por eso es tan bonito como entender desde dónde viene su y con todas las entrevistas lo hicimos así o sea con todas quisimos indagar de dónde nace esta inquietud de hacerse cargo de esta lucha en el segundo capítulo Cata Alonso de manera muy lamentable dice que para que una zona sea de sacrificio está todo contaminado el aire el mar la tierra ¿qué te parece a ti que existan estas mal llamadas zonas de sacrificio? de hecho ventanas se le llama cherno vil chileno así se llama el segundo capítulo es tremendo porque son lugares inhabitables y la gente igual vive ahí y no existe ningún tipo de protección o sea lo que ha sucedido es que se han por ejemplo trasladado escuelas donde ha quedado alguna escoba como alguna intoxicación masiva la trasladan a otro lugar pero inevitablemente en ese otro lugar después también puede que haya una intoxicación porque el nivel de contaminantes que hay en todo en el agua en el aire en la tierra es enorme es enorme entonces gente que o va a morir antes o va a desarrollar cánceres o muchas de las cosas que datos que hay del lugar de un montón de nacimientos con malformaciones abortos espontáneos problemas en el aprendizaje en una cantidad de niños muy superior a otros lugares a otras regiones y todo eso a causa de los metales pesados Blanca tú habías participado antes en un podcast así documental de ese estilo documental no había hecho podcast de ficción nomás pero no documental ¿qué te pareció la experiencia? súper bonita porque además son temas como que deberían movilizarnos a todos que siento que son importantes hacer lo visible y muy entretenido aparte tiene mucho que ver también como con el trabajo que he hecho en radio muchas veces pero ahora como desde otro punto de vista esto se parece un poco quizás al trabajo que hice en la liga con cuatro cabezas hace algunos años atrás entonces tenía esa experiencia también como de ir empatizar entrevistar o sea yo no recibí una pauta de preguntas sino que la información de la persona y eventualmente yo iba a entrevistar con el productor pero el productor me dejó ir libremente con las entrevistas súper como generoso en ese sentido como que no metió cucharas sino que aprovechamos el material que yo pude obtener de ella siendo además mujer también quizás quizás por eso también se generaba como otro tipo de empatía entre ella y yo en el primer capítulo se habla sobre el río Pilmaikén en los lagos en el segundo sobre ventana este complejo de Chuncadí Quintero pero adelántanos un poquito ¿qué falta en el capítulo tres y cuatro? ¿qué vamos a poder conocer? Capítulo tres nos vamos a Cabildo que está muy cerca de Petorca con el tema de las paltas y en el capítulo cuatro nos vamos a La Ligua que también está como en la misma zona pero son mujeres como que llevan adelante luchas un poco distintas y claro teníamos mucho material originalmente esas dos iban a ir en el mismo capítulo pero daban cada una para un capítulo sola así que así lo hicimos el impacto de la sequía me imagino y la falta de agua y etcétera tremendo ya para terminar Blanca por favor te invito a ti a que te invite a la gente principalmente de regiones a que pueda escuchar sacrificar ya estar arriba los primeros dos capítulos en todas las plataformas digitales Spotify Google etcétera exactamente los invito a todos y todos a escuchar sacrificadas un podcast de mujeres que protegen el aire el agua y la tierra en Chile muchísimas gracias Blanca Levin te pasaste un abrazo y te agradezco por haber conversado con nosotros muchas gracias a ti muchas gracias a ti